Buenos días, buenos días, hoy es miércoles y me siento cansado todo el día, hasta me despertaron los niños de risa que van a gritar corriendo, pero son como las ya, ya faltan como 10 para las 8, me voy a levantar porque ahorita van a llegar a las niñas y si quieren ir caminando a la escuela con los COVID-19, ahorita llega Vanessa con las niñas y van cambiando a la escuela y este, nos vamos al gym junto, voy a tratar de, voy a intentar hacerles un vlog hoy, como les digo buenos días, y este, a ver como nos va hoy, les voy a intentar hacer un vlog, y este, a ver pues, para empezar este vlog, para que miren un poquito de lo que estoy haciendo durante el día, así que buenos días, y empezar este día. Amigas, saludos Shodis, vamos en camino al gimnasio, son como las 8 de la mañana, vamos en chinga porque mamá tiene una cita al doctor, dice Carmelita, van pero rápido, porque tengo que ir a cita, las queremos mucho, amigas, vamos a ir al gym, y a ver si grabamos un poquito dentro, ¿no? Yeah, para que miren que, vamos a ir a, que no, queremos cambiar de gym, Oh yeah, queremos poder llevar a Addy, a una que nos cuida Addy, y tienen shoes, y me iba a apuntar, pero está bien lleno siempre, y no me gustó, so, mejor vamos a buscar otro, 24 hour fitness antes tenía, pero después de COVID lo cerraron, so, tenemos que buscar otro, no me gustó, son 상ó, ognialla un relet, que se llama EOS, Es que está bueno EOS Ya casi termino Ando Así que Bonessa está Ahí está Otra Doreando Bonessa Bueno, seguimos ¿Qué tal, chico? ¿Qué tal, chico? No se mira mi cabello Si se mira, y yo Estaba llorando como una locura Bueno Ya terminamos El gimnasio Y ahora Vamos a la casa Bueno ¿Qué ejercicio hiciste, bebé? Empecé con el eléptico Hice mis 380 calorías ¿Qué? ¿380? Sí Hice dos milas y medio No hice tres Hice dos milas y medio Hice dos milas y medio Hice dos milas y medio ¿Te lo recuerdas? Oh, sí Oh, mía Nunca lo haré de nuevo Y se miraba como Ya mamá nos ve Me cansó mucho Pata de hule Ya, ahorita ya terminé las millas Cuando estaba caminando aquí Mire que la muchacha se paró Nomás hay una squat machine en este lugar No me gusta pero Tengo que estar como una pincha stalker todo el tiempo El lugar que está bueno es el gym de la hospitality Tiene muchas máquinas Ay, pero está lejos Bueno, mañana vamos a ir Google my trip Ok Bueno, así está bien Porque llevo a las niñas a la escuela Y de ahí nos vamos a ir Ya, mañana vamos al otro gimnasio Que está más grande Así que Yes, we did it Say hi to everybody Venimos a... venimos a cortarme el pelo No, now you wanna cut your hair? No, no he wanna cut your hair with me No, no tengo mucho pelo pero Me la voy a cortar De las pocas gareñas que tengo Me la voy a cortar a lo link Vanessa se fue a su casa Porque tiene que... Este... Tiene que lavar Soy alumina con la niña Mamá se fue a un... A una cita de doctor So... y me quedé con las más chiquitas y de rato viene tu mami, mami va a venir acá con las niñas ok pues tanto tanto no que dices papitas estoy limpiando y yo estoy sacando la basura pero me cae un airesazo miren y está frío el aire y Vanessa se fue a se fue a este se fue a la casa porque tenía que agarrar sus uniformes y este y arreglarse un poquito porque también como fuimos en el inicio estaba toda sudada so este fue hacer unos poquitos de mandados y este yo me puse a limpiar, me va a sacar al doctor y este mi cuñado Luis fue a recoger vino a recoger a Melo y a Zikio para que los cuidara y este y como digo se fue Vanessa a grandes cosas porque Vanessa se va a venir para acá el el viernes, sábado, el domingo se va a venir para acá conmigo un rato o a quedarse conmigo unos días y este dice también dice que para aprovechar a a lavar la ropa y a preparar la ropa de las niñas para que el viernes no tenga que estar en joda agarrándole la ropa a las niñas y estar en chinga y es que está bien soy yo este aquí ando este asombando porque mis hijas van a llegar de la escuela y quiero que se me hace que aquí van a dormir esta noche y mañana pues yo no voy a trabajar pero ya mañana yo las llevo a la escuela pero aquí andamos aquí andamos así que saludos a todos a mi iba a hacer un en vivo pero pues no sé no me animé no sé si todavía lo haga pero me quería hacer un en vivo ahorita que está calladito que no hay niños pero a ver qué pasa saludos a todos me quiero mucho gracias por estar aquí y siguiendo me apoyando hay tanto tiempo que no ha hecho videos y pues aquí ando también a mi mamá y ando un poquito limpio un poquito la yarda para como está pero no quiero que esté afuera se vaya a enfermar y ando metiendo todos los botes y limpiando un poquito la yarda y ya pues pues para tener un poquito limpio así que saludos a todos los quiero y nos seguimos viendo mira lo que hice una revoltura de cacahuates de chile campanas este cebolla pollo y le eché poquitos de poquitito este soy sauce no mucho y también le eché sweet and sour como tipo chinito y salido hasta mi lonche lo voy a llevar a lonche así que yes siempre me quieren descubrir chinga hey amigas ya se va a comprar trabajo amigas vengo a decirle que bye nada es que rin vengo por las niñas también i locked the doors no necesito no necesito está bien pues si te quería robar ya no te puedo robar nada no necesito calcetines no necesito no necesito no necesito no necesito bye amigas adiós adiós jueves y el cuerpo y el cuerpo lo sabe y Vanessa se va a dormir y yo también unas cositas acabo de salir del trabajo amigas me vine dejamos a las niñas en la escuela y nos fuimos al gimnasio ahorita voy a quedar pero bien muerta así que salud para todos feliz jueves los quiero mucho y adiós hoy es viernes y todavía no ha subido el vlog de hoy no ha subido el vlog me tiene ti está haciendo videos no me escribi tiene comandos todos lados yo estoy súper sudada tenemos el plan en fin no hemos cambiado de gym pero aquí está mi papá también sorry es el aire de las llantas que se está anivelando la troca hey showdys buenos días voy a hacer este video más largo de lo que pensé sorry guys los quiero mucho vamos a la casa a comer algo a comer algo no yo ayuno hasta la cena ya sabes es mi hijo quiere decir que quiere decir que no me voy a cocinar otra vez es flair hola amigas hola amigas aquí estamos este Vanessa ya se fue se fue a su casa a arreglar las maletas las maletas digo las bolsas de las niñas para traerlas el fin de semana que se van a quedar y aquí me dejó a las más chiquitas a baby el caldo tiene el caldo tiene delado don't do that chamuela ay Zek Hey, sit down dude Mello's gonna go to school right now Hey, hey, hey! Ahorita va a venir Grandma! Mira, le esta llorando a su abuela No llore padre! Ahorita viene a tu abuela ... ... ... ¡Melo! 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 ¡Qué pinche morcote joder! ¡Give me napkin! Estoy haciendo lunch Pollito Papita Piña Cebolla Chile Campana Zanahoria Como tipo chinito también le voy a echar este cacahuate Ahí está mi comida Papita Chile Campana Cebolla Pollo Y este Carrots Zanahoria Piña Y le eché especias de Chilito Le eché especias de Pollito Le eché Ground pepper Y ese es mi lunche Yo sé que se vieron tiradero, pero déjalo limpio Ahorita mamá me va a chingar a mi mamá Naila Ahí va mi Naila Cómo Cómo Le eché con tu hera Cómo Naila Okay, you're almost out of school, okay? Mila, Mila, why don't you put a thing on your chest? So we can pay for our money. Yeah, duh, dude. No, it's not for money. It's when you scan your cards, they tell you how many laps you do and how many laps you need to do. Say hi, say hi to everybody in the camera. Hola, amigos. Okay, go, baby, you won't get in trouble. See you later. I'm going to tell you to let go, you let go, okay? Keep going, keep going, hit it, go, 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 go. Holy shit. Let's go, go, fast, go, go, go. Yeah. Get so much. Keep going, keep going, keep going. Okay, slow down, slow down, slow down. Holy shit. Oh, I'm sorry, baby. Happy Friday. Happy Friday. Hello. Happy Friday. I have my chiquita here on the scooter. I've got to say happy Friday to you, baby. Say feliz. Say feliz. Feliz. Viernes. Viernes. Yeah, you gotta tell them happy Friday, dude. Tell them, estoy con papi. Come on, dude. Feliz viernes todos. Voy a subir vlog más tarde. So que les quiero mucho. Sorry, va a ser un vlog medio largo, pero... No, no. Aquí estamos... Arredo de la casa. Traje a la niña en la... En la... En la scooter. Look at. Y la tengo paradita. Oh, look at, look at, look at, look at. Oh, you saw that? Estamos aquí en la esquina de la casa. Donde venden... Donde venden tacos aquí los... Viernes, sábado, domingo se ponen ahí un chingo de gente y... Venden tacos y de todo venden. Bañuelos, todo venden aquí. Más tarde, como hay de las 4 y media hasta las 5, No, hombre, se pone este baldío de tierra lleno de puros carros. Toda la calle, la gente cruzando. Parece como un swap meet. Bienísimo la chingada. Ok, step on the gas, girl. Mira que gustan las plantas. Slowly, slowly. Stop, 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 stop. You're trying to... Oh, look at how nice it is. Aquí, look, si yo no venden... Como cosas, plantas y de todo venden. Aquí era águilas. Oh. Lo rápido, lo bueno. Un tiquete. Mira, doma. Por ir en chinga. Miren doma. Oreo, plátano, funnel cakes. Tacos. No, hombre, aquí se arma. Uu, que yo aquí a las... De aquí a más rato, no, hombre, se pone. Pero, machín aquí se pone. Tu cusas allá, dice, era. Hot dogs. No, hombre, qué es lo que hay. Naila. Pa' atrás, a mirar a la niña. Naila. Dad, do I want to leave a little bit because my chinges are coming. Chinga, su madre. Vámonos. Bye, bye, vámonos. Vámonos a las chingas. Step on the gas, dude. Step on the gas. Pisa el gallo. Pisa el gallo. Ayúden la maestra. Vámona. Chinga, su madre. Dude, you're going to get us in trouble. Buenas noches, buenas noches. Feliz sábado de Junta de Gortilla. Es sábado. Pero llegué a trabajar. Es que... Quiero decirles buenas noches. No tuve tiempo de grabarles en el trabajo. No, estaba muy ocupado, pero... Bueno, llegué y aquí andamos, así que... Buenas noches. Y... Nos vemos.